¿Qué es lo que se ha hecho en la ciudad? El pincho, la tapa, es un modo de que los turistas, en este caso cercanos, de alguna valenciana de la provincia, de la comarca, bajen a la ciudad a hacer su recorrido y esto es importante también. Yo les quiero agradecerles fuerte, gracias, en ellos porque no es fácil, lo comentábamos antes, el poner un precio único y ponerse todos de acuerdo para en un precio la misma tapa en todos los sitios, es decir, es decir, y por tanto es importante. Vamos a seguir apostando por esto. El turismo es mucha variedad y nosotros, el turismo gastronómico, también creemos que tiene que tener una parte fundamental e importante en lo que es la oferta turística de la ciudad. Está el ocio, están nuestras playas, está nuestro sol, que es una maravilla, es todo, pero gastronómico también, cada vez tiene más fuerza. Gracias. Gracias. Gracias.